Telemanías, Rodrigo Si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas el silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento, si en tu lugar Yo he puesto a otra Era solo parte de este juego Y mientras yo jugaba Tú ibas en serio Fui tonto y no lo nié Mis aires de importante Y me doy cuenta que solo importas tú Siento que solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Solo importas tú Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada, solo importas tú No puedo seguir callando lo que siento, no puedo, tengo miedo Laura, yo no te prometo el cielo, tan solo una flor, un beso, es lo que te puedo dar Laura, te entrego mi voz, mi canto, te entrego también mi llanto, en estas notas de amor Laura, te entrego mi voz Laura, yo estoy grabando en un bar y pensando, escribo, mirando tus fotos y extraño Tu cuerpo, tu cuarto, tus cosas, tus cartas que ya no son míos, siento frío No quiero pasar de valiente a cobarde y siento que mi corazón se deshace No puedo seguir callando lo que siento, no puedo, tengo miedo Laura, yo no te prometo el cielo, tan solo una flor... Laura, yo no te prometo el cielo, tan solo una flor, tan solo una flor...